¡Saludos! Yo soy Chelsea y aquí estoy! En la última película, te mostré uno de los pasos sin pago que yo hago Tu pasos son bonitos Ahora te mostré la alianza Decidí hacer pasos en el centro El centro es el centro de Medellín y está lleno de historias Primero, te mostré y escuché una historia de Medellín Y ya sabes que es disponible y me gustaba la memoria de los nombres que no podía Hablamos hablado a los hombres de Hispano y a los colombianos de Colombia Y así hablamos a los tragicos días de Pablo Escobar No, también dije en el último film que hablamos a Pablo Escobar, entonces bien Hablamos que en Colombia muchas personas amaban a Pablo Escobar Y muchas personas amaban a ellos Uno de los que les amaban a ellos Yo creo que tu pensamiento es claro, ¿no? Ellos mataron a muchas personas y por eso Medellín es uno de los más peligrosos en el mundo De tu pensamiento puedo entender bien, pero siempre está a su lado de las cosas Tal vez que uno le amaba Pablo Escobar, porque no vivían en ese tiempo Ellos no viven los muertos y mal felices Ellos esperaban serios como narcos y piensan que le esperaban mucho y muy grande Pero en el lado de los hombres, otros hombres han gustado Pablo Escobar porque le ayudaron a sus familias Y si vivían sin mal felices Y por eso me ayudaron a sus familias Y por eso me ayudaron a sus familias Y por eso me ayudaron a decir que el cielo del escurso es un montón de que Colombia es un honor de Pablo Escobar Y por eso me ayudaron a decir que el flaco de Colombia Los colores tienen signos El flaco significa la riqueza y el abundante de la luna El blu significa los dos océanos que tienes Colombia El rojo significa la sangre de la sangre para liberar la luna Y por eso me ayudaron a decir que el registro cambiara la sensación y la seguridad del árbol Y por eso me ayudaron a decir que los dos colones de espera Uno es el sábado del árbol Y por eso me ayudaron a decir que los dos colones de espera Y construyeron contra las drogas sin hogares, domos y bibliotecas Dos, educados con dignos Las bibliotecas tenían 100 nombres educados programas para las personas de todo el año Y de nuevo y de nuevo hablaron por el hecho de que Colombia tiene muchas cosas más fáciles Pero las personas aún eran más fuertes Ellos eran fieles por Colombia Y ellos eran los más felices de la gente que podían encontrar Y nosotros terminamos la excursión en la plaza que estaba bastante llena Y Fernando Botero habló sobre eso y le dijo no Y le dijo no Y yo solo creo que yo grabé un niño ¿N niño? ¿Qué es eso? Porque mi padre visitó Cali, porque queríamos visitar nuestro querido amigo Luis Ovando. Estamos en 11 días. La visita era tan buena que no quería grabar el filmador y probar a hacer filmes. Quería hacer entrevistas con Luis si no hubiera ocurrido. Cada ocurrido está en Cali con Luis. Cali era una buena hora y quería agradecer a Luis por su familia por la buena visita. Se me ian visitos de nuevo, me probo a filmar. Esperamos que veáis a mi filmación. Adiós.